Música Solito está Solito está Solito está Solito está Solito está En soledad Tiene mungoces Se pone a tocarlos Por la madrugada Nadie lo molesta No tiene problemas Que felicidad Música Solito está Solito está Solito está Solito está En soledad Música Sin mi bongo no vivo yo Música Sin mi bongo no vivo yo En las montañas que vivo yo caballero Sin mi bongo Sin mi bongo Sin mi bongo no vivo yo Sin mi bongo no vivo yo Si quieren huarachar Si quieren huarachar con mi bongo Sin mi bongo no vivo yo En las montañas Allí vivo yo Sin mi bongo no vivo yo Soledad Soledad La que yo tengo caballero Sin mi bongo no vivo yo Mi bongo, mi bongo, mi bongo, mi bongo, mi bongo yo Sin mi bongo no vivo yo Que sabroso va, que sabroso es, sabroso bongo Sin mi bongo no vivo yo Ven, ven a gozar con mi bongo Sin mi bongo no vivo yo Ven, lo, 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 la, 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 la Si la loquera no se cura 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 Sin mi bongo no vivo yo